Eso ha sido todo por ahora con ese iceberg, pero bueno, a ver, digamos, vamos a escuchar otras canciones, no es menos que hayan por ahí, ahí vamos a ver finalizar el string, no escuchamos la de Davey, la de MyTowers, la de cuál más, no sé cuál más, escuchamos la de Davey, la de Davey sí de esta altura porque escuché ahí que América lo subió en TikTok y metió un versomelo, que Davey es de Davey, mola esa que no le sacaron vídeo, pero bueno, visual es eso, es lo que hay, la noche se llama. La noche La noche Uy, que la pedimos apongando Se quita la ropa y se toca Me pasa lo más con la boca Eso lo que pasa cuando me invoca Ya, la posee y se huella loca Ella nació pa' dañarme la mente Ella me atrae como el banco el billete Vino con dos, pero ella es suficiente Y se soltó cuando pusieron ambiente Y el trato que me da No es de novio Me pone a frotar como el opio Todo le tiró como el opio El elogio, yo soy 220, yo aguanto Se voltó, nos conectamos Y no nos soltamos Perreamos y después arreglamos Dime, baby, ahí vamos Oye, yo le invito pa' la disco Pa' que baile Y si no quieres salir Más pues caile Yo siempre me... Rompió Rompió De marica, nomás con la entrada ya rompe, mano Ya me he escuchado la chica de Barbie Rompió, rompió, rompió Tienes que escuchar desde el principio Pa' que pille En toda la práctica traigo un chico de leche Dios mío, mal con este muchacho de Dios Dios mío ¿Por qué me hace esperar así, bro? Baby, tenía una entrada ahí Que Dios mío O sea, fue entrando Y fue flotando ahí en la pista Que yo dije Dios, mi culo va a arder Y en este chamaquito Hay que pararme la reacción así No me gustó Pero bueno, es lo que hay Esperemos Todo el mundo tranquilo Esto la gente de YouTube No lo va a ver Porque tú sabes Cuando le hace un corte O sea, que vamos a tirar Un freestyle ahí Es amor Ah, no, ya viene mal con Ya viene mal con uno O sea, que vamos a tirar La noche está por una nota Yo bien loco Y tú bien loca A mí me gusta Cuando me invoca Se quita la ropa Y se toca Porque la noche está por una nota Me pasa lo mal con la boca Eso es lo que pasa Cuando me invoca La pasa y se vuelve loca Ella nació Pa' dañarme la mente Ella me trae Como el banco El billete Vino con dos Pero ella es suficiente Y se soltó cuando Pusieron ambiente Y el trato que me da No es de novio Me pone a faltar Como el obvio Todo le tira Le resbala El elogio Yo soy yo 20 Yo aguanto Ejebol Tío Desconectamos Y no nos soltamos Perriamos Y después arreglamos Dime baby Y ahí vamos Oye Yo le invito pa' la disco Pa' que baile Y si no quieres salir Ma' pues caile Yo siempre me la chingo Y la dejo sin aire Ella se enchula en la movie Y solo ha visto el trailer No te digo ma' no Rompió ma' no Cómo va a decir Kiki Que ella se enchuló en la movie Y apenas ha visto el trailer Y solo ha visto el trailer Que baile Y si no quieres salir Ma' pues caile Yo siempre me la chingo Y la dejo sin aire Ella se enchula en la movie Ella se enchula en la movie Y solo ha visto el trailer Que puta mierda ma' Marra que La mano rompió Rompió Sosomari que en el reggaeton Le meto muy melo Me pasa el humo con la boca Sosomari que en el reggaeton La posee 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 Ey, que putas están haciendo, ok, que putas están haciendo estos maricas aquí, me gustó esos cambios ahí de voces, ahí eso quedó melo y la posee y se vuelve loca y la de la esquina si es tremenda sucia y se hace la fina de y me jose yo le pregunto si tiene una amiga pero esa no es tu prima loco cabrón esa quiere que tú la prima no el mejor de todas las que he escuchado hasta ahora me gustó estar más que la de lugar mano a mí me gusta cuando me invoca se quita la ropa y se toca porque la noche está por el norte me pasa el humo con la boca eso no te pasa cuando me invoca la posición se volvió loca la verdad 10 de 10 de más, está re melo mano, para que está duro